Tantos años de casados, 39 años de casados, con dos hijos, tres nietos, que nos han dado la... Patrimonio han sido cambios bastante importantes, en los cuales tanto ella como yo estamos madurando. Amo a mis hijos, amo a mis nietos, a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby. Un reconocido actor que literalmente era considerado como uno de los galanes más cotizados de Televisa, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en una entrevista, reveló y confirmó que ya está separado de su esposa. Esto tras procrear a dos hijos y haber estado 38 años junto a esta mujer en feliz matrimonio. Pero pues cada quien está haciendo su vida. Habita por su lado y por el mío. Llevamos una sana relación. A través de una entrevista exclusiva, Arturo Peniche reveló que él, junto con su esposa Gaby Ortiz, ya no están juntos durante el 2020 como lo podemos recordar. El padre del actor y conductor Brandon Peniche reveló por primera vez su separación de Gaby Ortiz, pero meses después comentó que él estaba reconquistando a su esposa. No obstante, afirmó que ahora otra vez está soltero. Es una relación de amistad. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto. Él explicó que quiere ponerle fin a esa bonita relación. En los mejores términos y sin ningún final dramático, Arturo Peniche, quien de hecho perdió su exclusividad en Televisa en el 2017, también aclaró que por el momento no está buscando una nueva pareja. Sin embargo, afirmó que tras la ruptura con la madre de sus hijos, él no está cerrado a la posibilidad del amor. Sobre esto, Arturo comentó, Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega. Entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar. Cambiando un poquito de tema, Elistrión, nacido en la Ciudad de México, también habló sobre el regreso de su hijo Brandon Peniche a las filas de Televisa. Esto después de haber estado cuatro años en TV Azteca. E incluso haber formado parte del matutino de esa televisora, venga la alegría. Sobre esto, Arturo relató, Me siento muy contento porque creo que hizo una buena elección. Pienso que él tiene mucho talento y un potencial muy grande. En el 2020, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Arturo Peniche había revelado que la razón que él tenía para separarse de Gaby era que supuestamente ya no se entendía con ella. En esa entrevista, Arturo Peniche comentó, Ya siento que estorbo, que no funciono como hombre. No sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo. Después de haber pronunciado esas palabras, ahora es Gaby Ortiz, ex esposa de Arturo Peniche, quien reaccionó, expresando un mensaje referente a la situación. Al pie de una fotografía junto a su hijo, Gaby escribió, ¿Cómo no vivir en paz y en armonía si estoy rodeada de amor? Lindo día para todos. Además, en la biografía de Gaby se puede leer que ella está disfrutando de esta nueva etapa en su vida, ya que escribió, Amo la vida en libertad. Gaby casi casi nos pone la canción de Libre Soy de Frozen en todas partes, dándonos a entender que está extremadamente contenta por haber terminado su relación y matrimonio con Arturo Peniche. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.